Hola toques, somos un nuevo canal de la verdad en 88 y esta vez estamos aquí en Clash Royale y como pueden ver aquí dirás, estás en el desafío del touchdown y así es, como pueden ver dice Lalo 2 puntos B más Peje Lagarto, así es Peje Lagarto me ayudó a completar este desafío, así que lo que yo saqué él mismo lo sacó, estamos aquí en un 9-1, puede decirse, hemos ganado el desafío, como pueden ver ahí tenemos tres coronatas, porque los demullamos prácticamente y Nerf al gigante Royale que no se esperó, no se esperó, así que vamos a salir, la épica historia, Peje Lagarto ya se había salido obviamente 20.000 de oro y el cofre, Peje Lagarto tiene lo mismo que yo, por si se preguntan tiene lo mismo, exactamente lo mismo tiene 9-1, jugamos todas las partidas, las jugamos nosotros, 10 partidas y vamos a recolectar los 20.000 de oro como pueden ver, subimos a los 300.000 de oro y casi subo nivel 11 y dirás, pero es bien malo porque tienes nivel 11 y estás en arena Electrovalle, porque yo tono demasiado ahorita les voy a mostrar mis donaciones para que vean la curiosidad y ahora vamos a abrir el cofre dirás, Jekton tiene el cofre, tiene por lo menos una épica y 14 de raras y vamos a ver si tiene legendaria, 1, 2, 3 nos sale 3.000 de oro, obviamente 17 duendes con lanzas, a él le salió 14 duendes y luego sigue 20 hordas de esbirros, bueno a Peje Lagarto le salieron 50 hordas de esbirros a mí 20 pandillas de duendes a mí 87 espíritus de fuego y a Peje Lagarto 60 caballeros creo que no hay legendaria, no hay legendaria 54, 14 cohetes y 14 cohetes, cohetes para, arietes de batalla para Peje Lagarto 14, 14 y tenemos 2 labias y a Peje le tocaron 2 pecas, algo bueno, algo bueno ganamos, ganamos, ganamos esto fue algo epic, 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 epic lo ganamos a la primera, si se preguntarán ganaste a la primera, obviamente lo ganamos a la primera vean dónde está, hasta aquí tournaments, ahí está, primera 2 vs 2, touchdown challenge, 9-9 y Copomber ya me salió un cofre, un cofre épico y vamos a estar ahorita jugando una partida amistosa en touchdown con Peje Lagarto no hay touchdown a menos que estemos aquí bueno, vamos a jugar una partida de aumento con nuestros mazos pros dice este mazo pro vamos a estar jugando voy a dejar todo eso para que vean cómo es el bullying en esta casa voy a dejarlo, voy a dejarlo vamos a jugar Ram Up Battlefront bueno, aquí estamos con Peje Lagarto y empieza el de este batalla de elixir vamos a ver cómo nos va Peje Lagarto me va a ganar, obviamente va a hacer una masacre una masacre creo que trae el mismo mazo que yo si es un rata no, no creo que trae el mismo mazo que yo ya lo vi es que quería ver si trae el mismo mazo que yo dije no, no, no puede ser posible Peje Lagarto ya se sabe este mazo, obviamente dirás, ¿cómo es que se lo sabe? pues, no sé porque, quizá porque una vez me lo copió viene un príncipe por ahí llegó pero no importa, vamos a tratarlo de parar oh, Peje Lagarto me vale caca tu príncipe mira cómo me lo paro mira, mira, mira chécate, chécate ahorita cómo te viene tu combo breaker no ves mi celular, Peje Peje me está viendo el celular no está sin viendo nada está viendo el celular está viendo el celular vete a la mierda casi lo vi al otro ándale, dio dos golpes perro, Peje se me trabó ándale, 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 ándale se le trabó el celular a Peje así que esto es partida para mí mira, mira cómo te lo paro no ni siquiera da un golpe vean ¿cómo? masacra a Peje Lagarto de hecho me está masacrando ahorita pero no importa viene eso creo que me va a levantar como en el oh, muy bien gracias por regalarme eso no llega, no llega dale a la torre no, le dio a la torre que me asusta a ver, vamos a ver ¿por qué me los avientas? porque no te funcionó muy bien que digamos solo de un golpe no me vayas jugando en esa posición tú por tratar de que no me veas mi celular perro a mí no me importa lo que me eches yo te lo voy a parar todo chécate cómo te lo paro ni él no te lo paro mira, mira chécate adiós me pica la espalda auxilio vete yo pierdo contigo vamos a ver si me pica bien feo la espalda clientes ¿por qué nunca cambias la posición del barril? me pregunto yo te estoy dando consejos para que no digas que no, no, no tú eres más pro ¿cómo se puede cambiar la posición del barril? pues no lo eches para otro lado quizá tal vez ¿cuál mandril? no, no, no te la robó te la robó yo nunca me vas a llegar pegue no sigas con tus insistencias si ven que estamos aquí con el mandril es porque estamos en confianza ya saben que la kika prins a veces dice mandril porque está loca ¿qué es mi técnica de ataque? también tu técnica de ataque es tu príncipe cagado mira como te mato mira como te mato chécate mira y me gasto el tronco ahí que menso estoy da igual cuidado eh peje cuidado creo que tienes rocket ¿no? no tiene que bueno es conveniente para mí muy bien muy bien peje que me da mucho gusto que gastes ahí eso te hago un predict de de esqueletillos no te lo hice pero no me importa porque ya gané dejé el lagarto humillamos en directo bueno es porque porque tenía su celular trabado y si ven que esta parte estaba aburrida porque me picaba demasiado la espalda me picaba un pello bueno espero que se hagan esta vez dar like ya sé que no se metió nadie pero no me importa así que pues adiós y hasta pronto